Hola ¿Por qué necesitamos leer o escuchar la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios, incluso si fue escrita por hombres, Dios los inspira a lo que se supone que deben escribir. Un gerente de oficina le dice a una secretaria que escriba una carta para él le dice lo que se supone que debe escribir, incluso si la secretaria escribió la carta, la palabra vino del gerente de la oficina. Lo mismo con Dios, les dijo a los escritores que escribir si vas a un pueblo desconocido para ti, necesitas un mapa para encontrar tu camino, bueno, la Biblia es un mapa para que podamos encontrar nuestro camino en este mundo difícil, muchos caminos que no van a ninguna parte pero la Biblia te mostrará qué camino lleva a la salvación, estaré leyendo y descargando tres o cuatro capítulos de un libro de la Biblia. Me gustaría que escucharas y me siguieras con tu propia Biblia mientras leo, si si te gusta, suscríbete, dale me gusta y comparte mi video de voz con amigos y familiares. Capítulo 4 Y Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, ella dijo, He dado a luz un hijo con la ayuda de Jehová. Más tarde, ella volvió a dar a luz y tuvo a Abel, el hermano de Caín. Abel se hizo pastor de ovejas y Caín se hizo agricultor. Pasó el tiempo y Caín presentó algunos productos de la tierra como ofrenda para Jehová. Pero Abel ofreció algunos primogéritos de su rebaño, incluida su grasa. Ahora bien, Jehová aprobó a Abel y su ofrenda, pero no aprobó a Caín ni su ofrenda. Por eso, Caín se enfureció y se sintió muy decepcionado. Entonces Jehová le dijo a Caín, ¿Por qué estás tan enojado y decepcionado? Si cambias y haces lo que está bien, ¿no crees que volverás a tener mi aprobación? Pero si no cambias y no haces lo que está bien, el pecado te seguirá acechando a la puerta porque desea dominarte. ¿Y tú serás capaz de controlarlo? Después de eso, Caín le dijo a su hermano Abel, Vamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. Más tarde, Jehová le preguntó a Caín, ¿Dónde está tu hermano Abel? Él le contestó, No sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Así que Dios le dijo, ¿Qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano me está gritando desde el suelo. Y ahora, se te maldice y se te destierra del suelo que ha abierto la boca para beber la sangre de tu hermano, la cual tú derramaste. Cuando cultives el suelo, éste no te dará su producto. Serás un fugitivo y estarás yendo de un lado a otro por la tierra. Entonces Caín le dijo a Jehová, El castigo por mi error es mayor de lo que puedo soportar. Hoy estás echándome de la región y estaré fuera de tu vista. Seré un fugitivo y estaré yendo de un lado a otro por la tierra. Y cualquiera que me encuentre, de seguro me matará. Por eso, Jehová le dijo, En ese caso, cualquiera que mate a Caín, sufrirá la venganza siete veces. Y Jehová estableció una señal para Caín, para que nadie que lo encontrara lo matara. Luego Caín salió de la presencia de Jehová y se fue a vivir a la región del destierro, que estaba al este de Edén. Entonces Caín tuvo relaciones sexuales con su esposa, y ella quedó embarazada y dio a luz a Enoch. Luego Caín se puso a construir una ciudad y le puso el nombre de su hijo Enoch. Más tarde, Enoch fue padre de Herat. Herat fue padre de Meujael. Meujael fue padre de Metuzael, y Metuzael fue padre de Lamec. Lamec se casó con dos mujeres. La primera se llamaba Adá, y la segunda se llamaba Silá. Adá dio a luz a Jabal. Él fue el primero de los que vivían en tiendas de campaña y criaban ganado. Su hermano se llamaba Jubal. Él fue el primero de los que tocaban el arpa y la flauta. Por su parte, Silá dio a luz a Tubal Caín, que forjaba toda clase de herramientas de cobre y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín se llamaba Nahamá. Entonces Lamec compuso estos versos para sus esposas Adá y Silá. Oigan mi voz, esposas de Lamec. Escuchen mis palabras. He matado a un hombre que me hirió, sí, a un joven que me golpeó. Si a Caín hay que vengarlo siete veces, a Lamec hay que vengarlo setenta y siete veces. Pues bien, Adán volvió a tener relaciones sexuales con su esposa, y ella dio a luz un hijo. Ella lo llamó Zed, porque dijo, Dios me ha dado otro descendiente para reemplazar a Abel, porque Caín lo mató. Zed también tuvo un hijo, y lo llamó Enos. En aquel tiempo, la gente empezó a invocar el nombre de Jehová. Capítulo 5 Este es el libro de la historia de Adán. El día en que Dios creó a Adán, lo hizo a la semejanza de Dios. Hombre y mujer los creó. El día en que fueron creados, Él los bendijo y los llamó hombre. Cuando Adán tenía ciento treinta años, tuvo un hijo a su imagen y semejanza, y lo llamó Zed. Después de tener a Zed, Adán vivió ochocientos años más, y fue padre de hijos e hijas. Así que Adán vivió novecientos treinta años en total. Entonces murió. Cuando Zed tenía ciento cinco años, fue padre de Enos. Después de tener a Enos, Zed vivió ochocientos siete años más, y fue padre de hijos e hijas. Así que Zed vivió novecientos doce años en total. Entonces murió. Cuando Enos tenía noventa años, fue padre de Kenán. Después de tener a Kenán, Enos vivió ochocientos quince años más, y fue padre de hijos e hijas. Así que Enos vivió novecientos cinco años en total. Entonces murió. Cuando Kenán tenía setenta años, fue padre de Maalalel. Después de tener a Maalalel, Kenán vivió ochocientos cuarenta años más, y fue padre de hijos e hijas. Así que Kenán vivió novecientos diez años en total. Entonces murió. Cuando Maalalel tenía sesenta y cinco años, fue padre de Jaret. Después de tener a Jaret, Maalalel vivió ochocientos treinta años más, y fue padre de hijos e hijas. Así que Maalalel vivió ochocientos noventa y cinco años en total. Entonces murió. Cuando Jaret tenía ciento sesenta y dos años, fue padre de Enoch. Después de tener a Enoch, Jaret vivió ochocientos años más, y fue padre de hijos e hijas. Así que Jaret vivió novecientos sesenta y dos años en total. Entonces murió. Cuando Enoch tenía sesenta y cinco años, fue padre de Matusalén. Después de tener a Matusalén, Enoch vivió trescientos 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 años más, y siguió andando con el Dios verdadero. Además, fue padre de hijos e hijas. Así que Enoch vivió trescientos sesenta y cinco años en total. Enoch siguió andando con el Dios verdadero. Entonces nadie lo volvió a ver, porque Dios lo tomó. Cuando Matusalén tenía ciento ochenta y siete años, fue padre de Lamec. Después de tener a Lamec, Matusalén vivió setecientos ochenta y dos años más, y fue padre de hijos e hijas. Así que Matusalén vivió novecientos sesenta y nueve años en total. Entonces murió. Cuando Lamec tenía ciento ochenta y dos años, tuvo un hijo. Lo llamó Noé, pues dijo, Este hijo nos aliviará del trabajo y del esfuerzo doloroso de nuestras manos a causa del suelo que Jehová ha maldecido. Después de tener a Noé, Lamec vivió quinientos noventa y cinco años más, y fue padre de hijos e hijas. Así que Lamec vivió setecientos setenta y siete años en total. Entonces murió. Después de que Noé cumplió quinientos años de edad, fue padre de Sem, Cam y Jafet. Capítulo seis Ahora bien, cuando la cantidad de hombres empezó a aumentar por toda la tierra y ellos tuvieron hijas, los hijos del Dios verdadero empezaron a darse cuenta de que las hijas de los hombres eran hermosas. Así que comenzaron a casarse con todas las que quisieron. Y Jehová dijo, Mi espíritu no tolerará por siempre al hombre, porque sólo es carne. Por lo tanto, sus días serán ciento veinte años. Los nefilín ya estaban en la tierra para ese entonces, y también después. En esos tiempos, los hijos del Dios verdadero tenían relaciones con las hijas de los hombres, y ellas les daban hijos. Estos fueron los hombres poderosos y famosos de la antigüedad. Así que Jehová vio que la maldad del hombre crecía en la tierra, y que los pensamientos de su corazón estaban inclinados sólo hacia el mal todo el tiempo. Y Jehová sintió pesar por haber creado al hombre en la tierra. Sintió un gran dolor en el corazón. Por lo tanto, Jehová dijo, Voy a eliminar de la faz de la tierra a los hombres que he creado, tanto a ellos como a los animales domésticos, a los animales que se arrastran, y a los animales voladores de los cielos, porque lamento haberlos hecho. Sin embargo, Noé tuvo la aprobación de Jehová. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo. Resultó ser intachable entre la gente de su tiempo. Él andaba con el Dios verdadero. Con el tiempo, Noé tuvo tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Ahora bien, el Dios verdadero vio que la tierra estaba arruinada y llena de violencia. Así es, Dios se fijó en la tierra y estaba arruinada. Toda la gente de la tierra llevaba una vida corrupta. Entonces Dios le dijo a Noé, He decidido acabar con todo ser vivo, porque la tierra está llena de violencia por culpa de los hombres. Por eso voy a destruirlos y a arrasar la tierra. Construye un arca de madera resinosa para ti. Hazle compartimientos y cúbrela de alquitrán por dentro y por fuera. Hazla así. Debe medir 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Debe tener tres niveles, primero, segundo y tercero. A un codo del techo debe haber una ventana para que entre luz, y la entrada del arca debe estar en uno de los lados. Y yo por mi parte, voy a traer un diluvio que inundará la tierra y destruirá a todo ser vivo que está bajo los cielos y que tiene aliento de vida. Todo lo que está en la tierra morirá. Estoy estableciendo mi pacto contigo. Tú tienes que entrar en el arca con tus hijos, tu esposa y tus nueras. También debes meter contigo en el arca una pareja de cada tipo de animal, un macho y una hembra, para mantenerlos con vida. Dos ejemplares de cada animal volador según su género. Dos ejemplares de cada animal doméstico según su género y dos ejemplares de cada animal que se arrastra según su género irán a donde estés y entrarán en el arca para que los mantengas con vida. Y tú por tu parte, debes juntar todo tipo de alimento y llevártelo para que tú y los animales puedan comer. Así que Noé hizo todo lo que Dios le había mandado. Lo hizo tal como él había dicho.